¿Qué tal llevas la temporada? ¿Qué balance haces hasta ahora? Pues muy difícil de juzgar. Acabamos de empezar, solo hemos hecho una carrera de GP3 que se convierte en algo muy difícil de juzgar. Sinceramente, con los nuevos neumáticos no sabemos prácticamente dónde estamos. De momento cada carrera es un compuesto neumático muy diferente, no sabemos dónde vamos a estar. En Barcelona las cosas no se han llegado como esperábamos, no conseguimos coger ningún punto debido a otros factores que no ponen nuestra culpa, pero personalmente estoy tranquilo, estoy contento como personalmente vamos a hacer las cosas en Barcelona. Pero bueno, queda mucho de campeonato por delante, 7 carreras, 14 en total, 7 mitins, 14 carreras en total. Y hay que ir poco a poco, pero hay que avanzar ya en su momento. ¿Los neumáticos fueron una de las dificultades de Barcelona? ¿Crees que era necesario el cambio en los pilares? Sí, el cambio era necesario. Lo que pasa es que aquí todavía no lleva el cambio. Lo que sigue es un compuesto neumático diferente, es un más blando todavía que en Barcelona y lo que va a complicar es que va a ser muy complicado porque aquí va a tener toda la temperatura distancia de los incumorados. Esto puede venir realmente para el neumático y se ha convertido en algo muy difícil de llevar a cabo. Pero bueno, en fin que el equipo y yo podemos sobreponernos a esto, a aprender los neumáticos y tener la sensación de fuera. Antes de Valencia tuviste dos rondas en la World Series, ¿qué balance haces? Sí, bueno, sabes también pues, a la última carrera de World Series. Estoy muy contento, os digo la verdad, por cómo me han ido esas dos carreras. En Monaco fue una sorpresa para mí poder estar delante de los que se jugaban al Camerato. Ya mi primera aparición en Monaco, mi primera vez con World Series. Fue una gran satisfacción porque fue una buena carga en el piano para generar también estas carreras de GP3 porque me he mostrado a mí mismo y he mostrado a mucha gente que puedo estar delante para el Camerato. Otra vez llegamos a GP3 y todo puede cambiar y World Series simplemente no sirve de nada, simplemente para subir un poco la moral y seguir luchando por los objetivos. ¿Qué se siente el rodar en Monaco? Bueno, el rodar en Monaco es súper especial. A todos los pilotos es la carrera que a todo el mundo le gusta ganar. Si le dejan escoger una, pues escoges Monaco. Y bueno, con un World Series, 540 caballos y una carrera dinámica brutal, puede dar tan solo 7 segundos por vuelta, más lo que tú en F1, pues todavía más. Una ilusión, muchísima ilusión correrla ahí. Y si ya encima se lo sumas, que las cosas salían genial, pues un muy buen fin de semana. ¿Te gustaría volver a correr World Series? Sí, por supuesto, todo lo que sea correr en Monaco y aquí no sea cualquier otro método. Gracias por ver el video.